Creo que voy a guardar solo por si acaso, por primera vez y sin que sirva de precedente voy a guardar antes de terminar el live stream. Vale, solo para asegurar, que nunca se sabe. Madre mía, Link. ¡Ah, es el viento! Ya decía yo. Hostia. Digo, yo he ido recto, tampoco... No puede ser que le haya dado tan mal al mando como para tirarme por el lado, pero no, es que el viento me ha arrastrado. A ver, entra. Que hay peligro. Dios santo, que calor que hace. Yo no aguanto esto, eh. Me voy a morir un día. A ver, ¿qué tenéis en la tienda? Lo entiendo todo. Tú, Iriano, Iriano. Yo hablo tu lengua un poco, Madita. O sea, son... Comprender que yo hablar... Comprar algo, mira con... Cosa. Vale, ya no me hace falta nada de esto, pero gracias. ¿Y tú, Kayaya? ¿Qué? ¿Para qué he venido aquí? Ah, lo siento, ahora que estás aquí... No vas a darte una vuelta por la ciudad, pero a mí que me cuentas. Yo estoy angustiada por los míos. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Llévame contigo. No... Aquí, como habrás imaginado, no te puedo devolver a la superficie, pero sí a esta tienda. Ja, lo que haya me devuelve a la tienda. Bueno, algo es algo. Vámonos, Sukayaya. A ver. Primero, vamos a mirar el mapa, a ver cómo es el mapa de esto. Es el templo directamente, vamos. O sea, la ciudad es el propio templo. Información poca. Quiero ahí, atrás. Bueno. A ver hasta dónde conseguimos llegar hoy. Pero el templo... Bueno, alguien ha dicho antes en el chat que se... Bueno, para mí es el templo más difícil del juego. No sé... Bueno, a ver. Au, estúpidos bichos. No sé cuánto tardaremos, porque los otros templos la verdad es que han sido largos. Eh, el viento otra vez. El viento. El viento. Espérate un momento. Si hay viento... Siempre podemos ponernos... Vamos a ver. Vaya. Quiero abrir el... No, no. ¿Qué? ¿Qué está haciendo esto? Quiero abrir el inventario. Y ponerme las botas por algún lugar. Lo de las estatuas. ¿Habrá que utilizarlo otra vez? Supongamos que no. Voy a poner las botas ahí de urgencia, para cuando haya viento, ala. Ahí está. Vale. Uh, ¿qué está pasando? Vídeo. Los vídeos no pueden... Celestia, ¿me lo pones ahora? Hostia, otro cañón. Va a haber que ir de isla a isla, ¿verdad? En cañones. Por cierto, esto se llama Celestia. ¿Cómo se llamaba el pueblo del Skyward Sword? Ahora que lo pienso. ¿Era Celestia también? No, era Altaria. Es que no recuerdo ahora mismo. O Celestia era toda la zona, y Altaria era el pueblo, o al revés. No me acuerdo. Ucaya ya rara, cuéntame. Vale. No era lo que pretendía, pero mejor todavía. Tú. Toma por culo. Una menos de la que preocuparnos. Ahora. ¿Puedo hablar? No, puedo coger solamente. Vale. Tú, ¿cómo has vuelto? Imagino que lo que habrá que hacer es... ¡Yi-ha! Vale. Y ahora todos por culo, la gallina. Vale. Esto se cae. Vale. Eso no lo sabía. Pero bueno. Ahí hay césped. Esa ucaya ya está andando por la pared. Vaya que sí lo está. Tú, ven aquí. Quiero tu poder. Ey, porque yo no puedo andar por la pared cuando te llevo en brazos. Se te pido que haya ya. Vámonos. Ya, fuera. Ya no te necesito. Vale. Ahora, por aquí he visto si te va a subir, ¿no? Vale. ¿Que en este live stream no termino el templo? ¡Guau! Pues... Pues a lo mejor tendremos que cortar a mitad por primera vez. Normalmente los templos sí que me da tiempo a hacerlos enteros, pero... Si están tan largos... Vale, tú, bicho, no me suena. Pero parece la versión grande de los de... Vale, no me ha servido de mucho tirarle... Tirarle el... El gancho. Pues ha muerto de un estúpido toque. De darle a la A. O sea, tampoco ha sido demasiado... Vale, a ver. Los bloques azules, pues no quedaba claro. Se caen. O sea, que es malo pisarlos. Pero lo haré de todos modos. Guau, el sonido de... Que se oye de fondo. Distrae un huevo. Vamos. A ver que hay por aquí. Dos o tres más live stream no os pasáis tan poco, macho. O sea, no puede durar dos o tres live stream. Sobre todo si son de dos horas. O sea, no puede ser tan tan largo este templo. Vale, que hemos perdido algo de tiempo para llegar hacia el propio templo. Pero los live streams normalmente los estoy haciendo de dos horas. Imagino que un templo que dure tres horas ya está bien. Como para que dure dos live streams, no tres. Bueno, ya lo veremos. Por aquí hay hojas. Así que... Pa' abajo. No puedo usar el gancho mientras estoy enganchado. O sea, que nada. Estoy casi seguro de que aquí me van a dar el doble gancho, ¿verdad? A ver. Pájaro. ¿Qué es eso de ahí? Es un sitio para usar el gancho, me parece. Pero hasta ahí no llego ni de coña. No creo yo que el gancho pueda engancharme a los enemigos, ¿verdad? Para ir volando. Vamos a ver. Por aquí no llego a ningún lado. Que yo sepa. Voy a probar por... Ah, vale. He visto que tenía... Calla de jazz. Vamos por esta otra puerta. El girodisco, pero el girodisco, ¿dónde? No he visto... ¿Había algo para el girodisco? Bueno, ya lo miraré, ya lo veré. Si supongo que tendré que volver para adelante y para atrás muchas veces. Vale. A esos bichos, sin embargo, sí que puedo engancharme con el gancho. Vale, deja de mirar. Con el Z mira automáticamente para allá, macho. Ah, vale. Que tengo una encima de mi cabeza. Pero antes quiero mirar esta zona. Vale. Ahí tiene que haber algo. Ah, coño, lo del giro... Vale, no me estaba dando cuenta de lo del girodisco. Qué tonto, vale. El girodisco para lo del suelo. Vale, parece que ya no hay viento. Voy a quitarme las botas. Ta, 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 ta. Mira cómo baila. Pero no veo que esté haciendo nada. Y bien. Ah, un puente, pero si podía pasar volando también. Me pregunto por qué pondrán las dos cosas. Bueno. Voy para aquí arriba a ver si hay algo. Boloncho funciona igual que las botas, es verdad. El boloncho como pesa también anda valento. Me puede servir. Puede ser... Puede servir para varios propósitos. Ahora. He venido aquí para una rupia. Tal parece. Pues nada. No, 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 no. No es eso lo que quería utilizar. Vamos a volverlo a poner en la B. Porque si no, lo voy a volver a hacer. El puente se ha quedado activado, ¿no? Vale, vamos a ver qué hay en el otro lado. Sí que hace viento, sí. Cuando paso por los puentes. Bueno, normalmente no me tiran de una. Me dejan colgando, así que tampoco pasa nada. Vale. Por aquí no hay nada detrás, ¿verdad? Ah, hay una puerta de fondo. Eso de ahí no se puede pasar hasta que tenga el gancho doble, ¿verdad? Porque engancharme ahí solo me sirve para suicidarme. El gancho doble me lo tienen que dar aquí obligado en este... En este templo. Es que obligatorio. No puede ser. Voy a volver a la sala donde tenía que usar el giro disco y no lo usé. Porque se me olvidó que eso se abría con giro disco. Vale, creo que ya ha pasado el viento. No, no había pasado. Corre, Link. Ahí. Ahí gancho doble si las garras son dos garras. Además sale el dibujo así, las garras cruzas. Vamos, yo lo sabía por las imágenes que vi del juego cuando salió y todo eso, que sabía el gancho doble. Es como en el Skyward Sword también era doble. O sea, lo hicieron... No, así no te vas a enganchar a los sitios. Aprecio la oferta, Link, pero prefiero utilizar el gancho para estas situaciones. No, 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 no. Si os queréis enseño el mando. Le estaba dando al lado, pero ha decidido ir para abajo él solo porque sí, ¿vale? Vamos a ver si estas no nos suicidamos. Como en el otro templo, en el templo del agua creo que fue. Que estaba escalando una cosa de estas y el tío le daba para abajo automáticamente. Yo no sé por qué y se suicidaba. En las hojas. A ver, esta puerta todavía no ha entrado, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo para luego. Voy a hacer... Voy a utilizar el giro disco aquí. Por Dios, no es normal el calor que hace ahora mismo. Me va a dar un síncope aquí. Me voy a desmayar en directo. A ver. Gira, gira, gira con gracia. ¿Qué hora va siendo ya? Ha pasado una hora ya, madre mía, por Dios. Y no hemos hecho lo que se dice nada. Bueno, hemos jugado con las estatuas. Y hemos entrado al templo. Te lleva el viento, Link. A ver si comes algo, macho. Mierda, esto está cerrado con llave. Pues tendré que ir por la otra puerta. Voy a probar una cosa. ¿Qué pasa si con el viento hago esto? Uy. Ups. ¿Me llevará el viento cuando estoy montado en el giro disco? A ver, ahora quiero comprobarlo. Ahora hace viento. Vale, no hay duda de que sí. Creo que me desmonto automáticamente además. A ver, ¿por qué lo cambié? No, no lo cambié. La vez que lo hice distinto fue la vez que lo hice a las 7. Porque me da más tiempo a... Si hay que alargar el live stream... O sea, si... Si lo terminamos... Si lo empezamos a las 7, lo podremos terminar a las 9, más o menos, casi siempre. Pero si... Pero si lo empezamos a las 6, también lo podemos terminar a las 9. Lo cual hace el live stream más largo y que nos da tiempo a hacer más cosas. Sobre todo ahora que los templos son más largos y más jodidos. ¿Y esto de aquí? ¿Qué coño es? Ahí hay un hueco. Pero no creo que me pueda enganchar hacia nada. A ver, me está molestando. Vale, mejor. Ajá, sí que puedo, sí. Vale. Ahora, ¿esto para qué me ha servido? Ante la duda, boloncho. No ha funcionado. Y ahora que estoy aquí arriba... Tal vez el boloncho funcione. No ha llegado a chocar, ¿verdad? Muévelo. Uh, me he caído. A ver, pájaro. No podré engancharme. Se ha visto durante un segundo el dibujo de poder engancharse. A lo mejor tengo que subir arriba y a partir de ahí arriba me puedo enganchar. ¿Hasta que no tengo el gancho doble no puedo? O sea, sí, ahí puedo engancharme pero significa suicidio, entonces. Voy a probar. No pierdo nada. Solo una vida. No sé nada. Tirarme. Eso es lo único que puedo hacer. Vale, pues entonces por aquí no es. Porque... Vamos, en esta sala he probado todas las opciones y aquí no es. Voy a probar por otro lado. Necesito una llave. La llave me abre otro camino. Bueno, por aquí no es. Vámonos. Estúpida Azucayaya, macho. El peor pueblo de la historia. La verdad es que no sé si hay otro camino para ir. Pero bueno, tendremos que ir probando. Mira a Azucayaya andando por la pared, macho. Qué asco daño. No, te vuelvas a subir. Hija de puta. Muere. Muere. Tenían que haber tenido el Skikovasor en lugar de... De los pájaros esos que tienen. Tenían que haber tenido Ucayayas. A ver. Hubiera cambiado mucho el juego. A ver, espete un momento. Eso de ahí arriba le pegué, ¿verdad? Sí, me abrió esta puerta. Voy a intentarlo una vez más. Uy. Me baja automáticamente cuando hay viento. A ver. Hay varios sitios por los que no he ido todavía. Por cierto. Ahí hay un cofre. Vamos a equiparnos para la ocasión. Y menos las botas. Que las botas en el agua no me sirve el boloncho. A ver qué hay aquí. Bomba de insectos de estos. La verdad, todavía no los había utilizado. Tal vez es lo que me haga falta para alguna cosa aquí. Y voy a por el segundo cofre que ya estoy viendo en el chat. Que me está diciendo que hay dos cofres. Vale. Rupia roja. Vamos a volver a ponernos como estábamos. Por cierto, todavía no he desbloqueado el traje de Goron, lo cual... Uy. Vale. Au. Estoy equivocando de botones. Todavía no me he aprendido los controles y ya va siendo hora. A ver este cañón hasta donde me lleva. ¿Cómo? ¿Había una llave en donde el gancho doble? Mierda. Pues... Seguro que esto me doble a la tierra, ¿verdad? O sea, no había otro sitio por donde ir. Efectivamente. Vale. Vamos a volver al cielo. Esto no ha valido de nada. Voy para allá otra vez. Vamos para allá. Vale. Voy a volver. Esto no tenía que haberlo hecho. De verdad es que hasta el cañón parece una ucayaya, macho. Que asco de civilización. A ver, me vuelvo entonces por el único camino que se podía. ¿Qué? Oye, yo no estoy dando a nada. La ucayaya quiere tener unas palabras conmigo. Vaya, bienvenidos de vuelta. Ah, no, es verdad. La tengo en el inventario, estúpido ucayaya. Todo es culpa suya. Paso de matar a los enemigos, no me aporta nada. La violencia sin control no sirve de nada. Sí, en la parte del gancho doble, vale. Voy a volver hacia allí. Si recuerdo dónde es, que no lo recuerdo. Quieto, que es una trampa. Tengo que usar a ucayayas. Tú, ven. Si es que es una raza mitad pollo, mitad abuela. No tiene ningún sentido. Oye, ucayaya, que te estoy cogiendo. Un poco de respeto. Ahora. A ver, la parte del gancho estaba para allá, yo creo. Y ahí no me puedo enganchar, a no ser que tuviera el gancho doble, claro. Ah, no, tenía que ir por arriba usando las ucayayas. Oye, ya ven. A ver si solucionamos las primeras tres salas de una vez. Wow, wow. Mierda. Me he estampado contra un pilar. Y por eso he muerto. Que tal forma, sigo pensando que puedo pasar tranquilamente por aquí. Bueno, ahora que no sople el viento, sí. Aquí hay una llave, supuestamente, entonces. Esto se va a caer, ¿verdad? Ah, no. Será ese cofre de ahí que no había visto antes. Vale. Tú eres la llave. Prefería que fueras el gancho doble, pero vale, me sirve. Llave. Y ahora, para volver... Ah, claro, por eso eso es de rejilla. Entiendo. Link, ¿qué haces? Yo no te he dicho que vayas por ahí. Sí, no, el live stream tiene retraso, evidentemente. Bueno, me ha devuelto la puerta. Corre. Oh, no. Oh, no. Si sale vídeo es que van a cerrar la puerta. ¿Ah? Oh, Dios, el dragón. Pensaba que se salía vídeo y es que me iba a cerrar. No, me han quitado el puente. O sea, básicamente, ahí ya no puedo volver hasta que... Bueno, espérate, había bichos volando. Claro, no podré volver a pasar hasta que tenga el gancho doble, porque los bichos voladores solo pueden ir de uno al otro cuando tenga el gancho doble. Entendido, vale. Ah, madre de Dios. Estoy sudando, macho. Parezco vangal, ya no sé. Ahora que tengo la llave podía ir por este de aquí, creo. Supongamos que sí. Tres salas y todavía no he avanzado una mierda. ¿Qué se supone que haces después de grabar esto? Lo primero es ducharme. Y después irme a cenar. Y luego ya no lo sé. Hola, quiero usar la llave. Gracias, Link. Te habías quedado ahí flasheado por un momento. Vale, más viento. ¿Por qué al cerdo no le importa que haya viento? Ahora sí le importa, vale. Por la cascarón de metal. ¿Puedo ir? No, no, no. Digo, a lo mejor, como él puede ir con el cascarón... Equípate rápido el boloncho. No puedo, vale. Voy a tirarme, qué demonios. O sea, al final cómo me va a devolver al principio de la... Me va a devolver al principio de la sala. Quería ver si, como el bicho no volaba porque tenía el cascarón de metal, yo también podía simplemente con el cascarón de metal no volar. Pero por lo visto, ¿no? Oh, mierda, pero aquí tengo que pasar con cierta velocidad. O hacer así. No, para... No le estoy dando para abajo. No te lo inventes. Así. Au, estúpido bicho. Al barranco que vas. Mierda, no quiere. Ahora. Vale. No hay ningún matojo mágico al que me pueda enganchar. Ah, vamos a pasar por la puerta entonces. Es que por ahí no voy a poder pasar. Las cosas azules en cuanto vaya con peso extra me voy a caer directo seguro al barranco. Aquí hay un calle... Oh, un cofre. El mapa de la mazmorra. A ver qué nos espera. Vale, el primer piso está casi medio completado. Y luego esto tira en altura todo lo que quiere y más, ¿no? Cinco pisos para arriba en el de arriba, en el del norte. Y tres pisos para abajo en la de la derecha e izquierda. Madre que le parió. Y se oye de música de fondo. Ne, 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 de las ucayayas, de las narices. ¡Cómo os odio! ¡Wow! Y, y, y ya está. O sea, ¿y aquí para qué he venido? Ahí hay más cosas, pero no puedo llegar. ¿Cómo abro esto? No lo entiendo, pues voloncho. No, no ha funcionado. Ah, no sé continuar por aquí. Imagino que no podré, tendré que venir por otro sitio. Voy a intentar pasar por la parte en la que supongo que no puedo pasar, porque hay bloques azules y viento. No, 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 ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No hacía falta que lo usaras tampoco, pero vale. No, póntelo en la mano. Simplemente así. Corre, Link, corre, 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 corre. ¡No! ¿Ves? No llega. Se cae enseguida. ¿Y eso usa el perro para hablar con la Tsukaiaya? ¿Se puede usar el perro para hablar con la Tsukaiaya? Primera noticia, como me hablaban normal. Vale, tal vez la velocidad... Vale, no. No hay forma de pasar por aquí. Tiene que haber alguna forma. Voy a probar forma de perro a ver si cambia algo. Pero supongo que pesará incluso menos. Y el aire me lleva más para atrás. Nada. No sé qué hacer. Estoy confuso. No sé cómo llegar hasta ahí. Tiene que haber algún modo, por lo menos, de parar el... El viento. Intentar pasar por el medio, a ver qué pasa. ¡Oh! No ha funcionado. Nada, no. Por abajo había... Había algo para el gancho. Ahora que lo acabo de ver, pero claro. Ajá, vale. Para abajo no, para abajo no. Vale. Voy a ver qué hay por este otro lado. Tal vez me sirve. A ver. Por aquí... ¡Ajá! ¡Ajá! Escondido ahí detrás, ¿sabes? Qué capullo. El viento para las flechas. A ver... A ver si paras esto. Hasta que Boloncho nos salvará a todos. No llega. El gancho tiene que llegar. Vale. El gancho funcionó. Ahora 10 a 1 que está temporizado. No oigo nada de... ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué ha vuelto? Tal vez solo ha parado... Un... Tal vez solo ha parado un ventilador. ¿No? Los ventiladores han vuelto inmediatamente. ¿Qué significa esto? No lo comprendo. Ojo, ¿solo ha parado un ventilador? Sí, solo ha parado el último ventilador. Menos mal. Vale, gracias. Puedes haber parado todos ya que estabas, pero no. Por lo menos no estaba temporizado, porque se hubiera acabado el tiempo de sobra mientras estaba pensando en nada. No. ¡Vamos! No.